de última hora claudia se va este domingo y el siguiente se va lloridan duras bajas para los azules y ya comienzan las finales amigos y amigas tenemos tema de vídeo y es que en esta ocasión estaremos hablando de las eliminaciones que estarán pasando próximamente las cuales deberían de corresponder para el domingo 24 de diciembre y domingo 31 de diciembre hay dos opciones o no hay eliminado esta semana o es eliminado el día viernes no lo sabemos con exactitud lo que sí sabemos es que actualmente son 16 participantes 8 rojos y 8 azules a lo que estamos a casi nada de que esto termine puede que esos 16 participantes que quedan sean los que lleguen a enero pues pensamos que no puedes no puede haber eliminaciones estos días debido a las festividades lo que sí podrían hacer es sacar a claudia digamos el viernes y el otro viernes sacar a lloridan si no se han recuperado pues podría tener sentido algo injusto pero podría ser esto posible para así llegar con 14 participantes en enero y ahora sí comenzar eliminaciones dobles porque ya nada más quedarían tres semanas de transmisión y bien si llegan a hacer esto pues sería muy difícil y triste la salida de lloridan pero es que esto debe de continuar si llegan con 14 participantes para enero en dos semanas que tendrían que sacar por lo menos así así por lo menos deberían de sacar a seis participantes es decir este más de un eliminado a la semana este mismo caso que si llegan con 16 participantes o sea tarde o temprano habrá más de dos eliminaciones en la semana de hecho recuerdo que la temporada anterior era eliminación diaria yo me llegó a acordar que fue así de esta manera porque pasó algo similar llegaron con muchos participantes para el último mes y pues obvio tienen que acelerar el proceso de eliminaciones y muy seguramente lo harán aquí por lo tanto esperar a participantes que se recupere suena triste pero no hay tiempo de espera ni aunque la lesión se recupere rápido si ya cuando comiencen las eliminaciones tengan que este marcharse porque si no no pueden grabar y aquí este la ventaja o desventaja para lloridan es que a los atletas que tienen mucha popularidad si los han esperado por ejemplo abriada por ejemplo a nate bull hunter en la temporada cuatro por ejemplo se dice cachu y almada también lo pudieron haber esperado también a chile cantú ellos se retiraron por propia cuenta este a yevier en la temporada anterior también lo esperaron mucho entonces si el atleta es popular existe la posibilidad de que puedan esperarlo para que se recupere y se integre otra vez a las grabaciones pero ustedes que aprenden de todo esto díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto los estaré leyendo creen que lloridan y claudia sean los siguientes en irse por sus respectivas lesiones dímelo en los comentarios y con gusto te estaré leyendo por tu atención muchas gracias nos vemos hasta la próxima y 19 de diciembre van a jugar por un vehículo El hombre y la mujer más rápido se van a llevar Lo que es algo parecido a un carro No sé exactamente qué sea Pero pues es un premio interesante Obviamente todos lo quieren Pues esta temporada ha carecido de premios espectaculares Entonces un premio de esta magnitud Pues vendría muy bien para los ganadores En este tipo de juegos los atletas se sobresfuerzan Y es por eso que va a llegar la lesión de Yoridán Una lesión que lo hace romper en llanto Que sus aliados, incluso rivales, se ponen tristes por lo que pasa Pues Yoridán siendo el que mejor porcentaje tiene de todos los participantes Lastimarse a estas alturas A tan solamente un mes con una semana para que todo termine Y lastimarse pues obviamente es de preocuparse Luego vemos que llega de forma dramática para dar una noticia Donde va a decir si va a continuar o no Bueno lo que sabemos gracias a los spoilers Es que por lo menos Esto ya no sé si lo grabaron después Pero pues a primera instancia Lo dejan todavía un rato más Si decían y advertían que iba a estar en muletas con posibilidades de salir Pero que es lo que va a suceder Bueno como ya te he hablado en otras ocasiones En otros videos Pues muy probablemente estas dos últimas semanas de diciembre Lo que van a hacer es que no haya ningún eliminado Porque son fechas navideñas y de fin de año Esa es una pequeña ventaja para los que se han lastimado en estos días Pues esto haría que se recuperen Pero lo de Yoridán realmente se recuperará en dos semanas Si me lo preguntan a mí Lo veo casi imposible Son solamente dos semanas Es muy difícil Muy difícil que tenga una recuperación favorable Ya para estos últimos días de el Hexatlón Pero bueno Este Esperemos buenas noticias de Yoridán Ahora hablemos pues de los carros Estos carros que van a jugar rojos y azules Pues muy probablemente se lo ganan en los rojos Y es que pues todo está a su favor El equipo de los azules desesperados No han ganado Se les dificulta Les ha ido muy mal estos días Y luego sumándole la lesión de Yoridán Pues es casi imposible Que se puedan llevar estos vehículos El equipo azul Por eso yo creo que se lo van a llevar a los rojos Exactamente quienes no lo sé No lo sé exactamente Pero pues quien andan poderosos Puede ser o Katherine O Briadam O Magallón O Anissa Puede ser cualquier participante Pues los rojos son muy poderosos actualmente Y bien ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Díganmelo en los comentarios Yo con mucho gusto Los estaré leyendo Y bueno Aquí también les tengo una noticia extra Y es que se ¡Suscríbete al canal!